Regresamos a su programa dentro de ti y tenemos aquí algunas preguntas y unas aportaciones dice me he sentido muy feliz flor rojas de 24 años y florecita a esa edad uno es tan feliz. Dice porque he estado creciendo en muchas áreas de mi vida y de repente aparece una expareja que tuve ahora es el contrario es cariñoso amable amistoso pero siento que me limita en mi camino porque siempre esperé eso un cambio de él él antes me humillaba y dependía mucho de mí y yo de él. ¿Qué debo de hacer? Bueno ahí te va una frase que ojalá te sirva reina yo creo que las relaciones no son para ser felices o infelices una relación es para crecer y si esta relación no te está ayudando en tu crecimiento acuérdate de un refrán que tenemos aquí en dentro de ti. Ni sopa recalentada ni amor por segunda vez es como que algo que ya pasó ya déjalo ir ya a cerrar círculos Sandra dice me casé con una persona divorciada hace seis meses yo no gano más dinero que él. Y él está viendo que él podría hacer más cosas para ganar más pero no lo hace nuestro dinero lo juntamos en una cuenta sería bueno tener mi pareja mi propia cuenta o que hago claro mira ahí te va ahí te va un un tip. Si tú ganaras lo mismo que él estoy totalmente de acuerdo que entre los dos metiéramos el dinero y tuviéramos una cuenta pero pero esto ya es como muy complicado mejor te voy a dar una sugerencia. Abran una cuenta entre los dos y si él mete cien pesos tú metes cien pesos y si él mete cinco mil pesos pues tú metes cinco mil pesos y si él no mete nada pues tú no metes nada tampoco y que esa cuenta sea algo que estén construyendo entre los dos lo que haya en esa cuenta es lo que tú y él van a estar construyendo ¿de acuerdo? Sobre todo porque tú ganas más y que él es divorciado y que seguramente debe de tener hijos porque a nadie nos gustaría a nadie a menos que tú sí entonces digo mira que te verás que generosa mujer y entonces no pasa nada pero no te va a gustar que tú metas tu sueldo ahí y él saque de ahí la pensión para sus hijos o sea que aparte te creció la familia mi reina hay que poner muy truchas ahí. Yo creo que tú debes de tener tu propia cuenta en donde tú vas a manejar tus gastos y una cuenta de los dos es válido ¿sí? Y en esa cuenta de los dos si él mete cincuenta cincuenta meterás si él mete diez mil diez mil meterás ¿de acuerdo? Porque esa sería nuestra cuenta ¿sí? Bueno, seguimos con este asunto de la felicidad de los hijos y por supuesto mi reina que la felicidad de nuestros hijos significa tener plenitud en nuestro corazón, en el corazón de nosotros los padres. Pero yo creo que tendremos que abstenernos de proponerles a nuestros hijos esa meta, que vean la felicidad como meta, con esta frasecita de solo quiero que seas feliz. Yo creo más y es la propuesta que hay que dedicarnos con compromiso, con presencia y con amor a transmitirles valores a nuestros hijos, a transmitirles un modelo de vínculo y la certeza de que la vida, una vida que se vive con sentido y que se vive con sentido a través de acciones concretas, son estas acciones las que van a ser las semillas de la felicidad ¿sí? Creo que ese es un compromiso mucho mayor con nuestros hijos, creo que eso sí podemos hacer, más que proponerles la meta de ser felices, con el ejemplo, a través del ejemplo, enseñarles valores, enseñarles a gestar vínculos, enseñarles a tener una vida con sentido, pero como le digo, no nada más de palabra, sino con el ejemplo. ¡Gracias!